Los Saiyajines El dueño de los bullies, todo el duro de sus mujeres No confita conmigo si a ti no te quieren Quieren ser como nosotros, no se pueden, no te compares con los reyes Estamos por encima de las leyes, como rockes, peles, facturamos, traficamos por el muelle Somos la fuerza masiva, musical que les estima, ram, ram De una forma agresiva, moviendo masas mundiales, considerados normales, que, que, que Nunca han visto, tu la tienes bonita, les compras de todo pero yo si quien la des visto Visto Llegó el taliban, pan, 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 pan Esto es de alkanistan, dan, dan, dan Y las mujeres donde están, capa, pa pam, pam Así que échate pa'ca, pa'ca, pa, tra, pa'ca, pa, tra, pa, tra, pa, tra, pa, tra, pa, tra la caca, pa, tra, pa, tra, pa, tra, pa, tra con el taliban Conocí una colombiana, dos dominicanas, pal de panameña Una ecuatoriana que parece brasileña Noventa, sesenta, su culpa me la enseña Parece boricua, pero es guayaquileña Cuando baila, 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 casi todo me lo enseña Así que mueva, te mueva, dale cintura, cintura Quiebra cadera, dale duro pa' lo oscuro Pa' la pared, contra el muro, como tal saco duro Así que mueva, te mueva, dale cintura, cintura Quiebra cadera, dale duro pa' lo oscuro Pa' la pared, contra el muro, como tal saco duro Llegó el Taliban, pam, 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 pam Te, tiré todo aquel instante, tan, tan, tan Y las mujeres donde están, rap, papá, papam, pam Así que échate pa' acá, pa' tra, pa' tra Pa' acá, pa' tra, pa' tra, pa' tra Pa' tra, pa' tra, pa' tra, pa' tra Con el Taliban Así que échate pa' ak, pa' tra, pa' tra Pa' tra, pa' tra, pa' tra, pa' tra Pa' tra, pa' tra, con el Taliban Tengo un palo, dos maraca, pa' la gorda y pa' la placa Con el tiki, tiki, taka, tengo un flow que te rebata Bata, 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 pa' la blanca y la mulata Los hombres pan pan las mujeres tan tan vengan 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 que se rompa hoy pa allá hoy pa allá hoy pa allá Que se rompa hoy pa allá hoy pa allá hoy pa allá Y las mujeres donde estan? Así que echate pa acá pa acá pa acá pa acá pa acá pa atrás con el talibán Gua, gua, guaca producciones 14K Tu mueres mi chito baby Yo bandiel El fray El racio Solo salta y viene una vez más Bara, 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 bara DJ Monkey Y le su mental De la esquina pa' la calle Pediéndole cabrón El patrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!